... Es curioso, cuando llegan a Tazar es como si estuvieran pasando por boxes. Es verdad. Algo hay. Hay un rollo, porque me extraña que vaya tan despacio. Mirad, es como si estuviera por boxes. Si vean la velocidad limitada. Y se va a pasar miles de veces. Por ver, por tener la imagen. Es que vienen los colegas por ahí, porque las está esperando. No. 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 No.